Música 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 Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, nos encontramos aquí con este nuevo bloqueadito en el servidor de ZMC Muy buenas a todos, es el bloqueadito 23 Estamos siguiendo en el nuevo video Bueno, hoy nos encontramos aquí en el primer reto del canal Que sería pegar con la mano A la verga, acepto el reto, en otro show que hermoso Como a... Obelisco, Mario No, Mario no, porque las islas son muy grandes Y no podríamos tirar Bueno, lo que tendríamos que hacer aquí, el reto sería matar todo con la mano No vale usar espada, no vale usar nada No vale pegar ni con bloque Solo con los puños Bueno, si, con los bloque... no, no con los bloque Ah, tenía la sensibilidad subida, por eso estaba tan manco Ay, pero que tonto Música Nuestros puños son nuestra espada Tobi, te estoy viendo, eh Ese Tobi me tiene muy nervioso Te empujo Empujame, empujame, empujame Pero este es bueno, no lo mate Matemos a Lejan No Me cague todo O lo mate Lo mate con la caña, wey Con el puño, no Vamos al centro, perro Eso por traicionarme Tobi Y... Yo me acuerdo... Cuidado Venga, perro, venga, fierro No Salí, salí, salí Combo Combo No Me voy a morir, wey Wey, nuestro sub también está pegando con la mano con una... No No, no No Quedo yo No, le está pegando con la flecha La tiro, no, es que todo lo que agarro viene acá AAAA Si no tienes mi skin no hago tea ¿Pendástelo ahí a Mario 2? No, a Mario 1 qué petiz ¿Y cómo nos juntamos? Con bloques No, y justo ahora me tocas para diamante cuando no necesito Nada de bloque, güey Pero nada, serio ¡Hay uno que es la lujas! ¡Lo estoy cambiando! Me mató Cinco de doce Seis de doce ¿Cuál es? Marte ¿Qué número? Ah, no sé ¿Mars? No, Marte ¿Cuál es? ¡Trasta! Uy, güey, mira, entonces acá Mira, saltamos a la otra isla de al lado Bueno, vos a tu vecino Y le tenés que tirar con la mano rápida Mano, 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 mano ¡Me caí marcha para atrás y lo maté! ¡No, me caí para abajo! Güey, lo maté y me caí marcha para atrás Mapa desierto, ¿ya? Ah, pero no debe haber nadie, ninguna persona Pero si yo lo llené No, no sé No entendí el chiste ¡Muy bueno a todos! ¿Por qué estoy saludando? Esperame, porque no sé si, Luka, vos me conoces Pero yo soy muy pro y yo con la mano mato Mato a quien se me cruce en mi camino Me mato Ok Estamos en una de las últimas partidas Haciendo el reto No ganamos ni Güey, no ganamos ninguna Estamos perdiendo todas A ver, mira, yo vengo así Uy, ¿qué hiciste? Así es como se hace, pendejo, mira A ver, a ver ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Luka! ¡Arriba! 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 ¡Te te hiciste arriba! ¡Ay, no me da bola! ¿Cuántas veces te dije arriba y no me diste bola? ¡Luzca! ¡Luzca! ¡Muy, muuy! ¡Ultima! Güey, a la verga, me pongo al entierradore ¡Muy! Última partida A ver si podemos hacer algo El tema es que no tengo bloques Yo tampoco ¡LUGA! Voy a matar a la primera víctima No, güey, es inteligente Güey, es inteligente No sale ¡Ay, güey, güey! ¡Ayúdame! ¡Le voy a pegar con el puño! Luka, tenés una espada No tenías que decirlo Retirada No tengo bloques, no tengo bloques, no tengo bloques, no tengo bloques, no tengo bloques ¡Ay, novio! ¡Corre! ¡A la otra isla! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Aaah! ¡Me tiene! ¡Me tiene en su mira! ¡Me tiene en su mira! ¡No mames! ¡Pero se va! ¡Aaah! ¡Me dio una pompa! ¡Se fue, se fue! ¡Ay, me caí! ¡Aaah! ¿Te caíste del todo? No ¡Yo sí! ¿Te caíste? ¡No! ¡No! ¡Ay, me caí, ganó el campero! Rompí dos bloques para abajo y me caía Troleando al niño rata Haciendo el reto 30 FPS Guapo, que guapacidad es esa, papá Boca Dicto, dicto Le voy a meter tres putazos ¿Entendiste? Tres putazos Vení, te voy a meter tres puñetazos, puto Boca, boca, boca Oh, lo combí con la mano Toma, lejano, toma, no Estoy en el centro Toma, puto, toma, puto, toma Pero vení Deja, cuidado Vamos Choco la mano, Luca lo está haciendo el reto Toma, toma, toma Toma, wey ¿No sabías si en los Uniway tenés una opción de agregar amigos y no lo he pedido? ¿Cómo sabés? Otra vez este matroco ¡Va a aparecer mi miniatura de nuevo! ¡Vete, perro! No, este no es matroco, este es Manuel Yo acá mirando, ¿viste? Por si pasada ¡Acá es Luján, ahora en el centro! Lo mato, lo mato, tranquilo Easy peasy, mano esquizy ¡Oh, lo matré! ¡Me matan otro narco! Voy a cumplir el reto, papu Me mató a mí también, boludo ¿Ganó? Ganó Yo salí volando Te disparaste y te pones, que no sé la espada ¡Cuidado! ¡Ese pisi perro! ¡Pisniki! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ese pisi perro! Dale, déjale en tu momento ¡Ah! ¡Los amigas! Güey, está yendo de lejales hacia atrás, güey Mirá, ahí vienen, a ver si vienen ¡Dejales, acá! ¡Lejales, vengan! Que son idiotas, mirá, a ver si vienen Acá ahí vienen ¡Sos idiotas como vos! Ahí viene, falta uno, falta uno al otro Que es un poco idiota, güey Es cuando nacimos todos juntos, güey ¡Oh, querés que te tire un testurpack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajita con la que subí, perro! Mirá todos mis hermanos Es una tortura para mí ¡Ja, ja, ja! ¡Lucas, lucas, lucas, lucas! ¡Lucas, lucas, lucas, lucas! ¡Lucas, lucas, lucas, lucas! ¡Ah, dice, lucas! ¡Pará por acá! ¡Buen, buen! ¡Lucas, lucas, lucas!